Entre los convocados a Copas del Mundo por el Tri hay un hombre que en Rusia 2018 asistirá a su tercer mundial y aún no ha podido jugar ni un minuto. Y quizá esta es su última Copa por su edad. José de Jesús Corona tiene 37 años y está muy probablemente ante su chance final para debutar en una justa mundialista. El cancerbero campeón olímpico con el Tri en Londres 2012 debutó en las listas definitivas para Copa del Mundo en Alemania 2006, cuando fue suplente del inamovible Osvaldo Sánchez. Cuatro años más tarde, en el que se supone era su momento, un tema de indisciplina lo dejó fuera de la lista final del técnico Javier Aguirre y sin mundial de Sudáfrica 2010. Para Brasil 2014 Corona mostró gran nivel, pero al final la titularidad no la soltó Guillermo Ochoa, favorito del técnico Miguel Herrera. Hoy, para la Copa del Mundo de Rusia, el panorama luce similar. Ochoa de nuevo aparece como el favorito ahora de Juan Carlos Osorio y Corona trabaja para estar listo, lo sabe. Se viene su última chance para no despedir su récord con llamados a tres copas del mundo, pero ningún minuto jugado.